¡Suscríbete! Es importante para una mujer para vernos bien bonitas y atractivas, pero también los chicos. Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy interesante que no debemos dejar pasar y que yo hoy parece que me desgreñaron, ¿verdad? Y vamos a hablar precisamente del pelo, por eso vine así, para que me dijeras cómo podemos cuidar nuestro cabello. Principalmente si tienes un tinte en tu cabello, la verdad, o sea, olvídate del agua caliente, es tu peor enemigo. ¿Tiene que ser fría? No, 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 no precisamente fría, no se trata de que salgas del baño titiritando ni nada de eso, sino que, por ejemplo, cuando te estás bañando, tratar de que en el cabello caiga lo menos posible el agua caliente. Al final, si es posible y si no te puedes controlar, mejor lo podrías hacer lavar tu cabello en el sin o de alguna manera. Aparte. Sí, 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 aparte. ¿Eso es solamente cuando tenemos el pelo teñido o puede ser en todos los cabellos? Cuando los cabellos son delgados o débiles, la mayoría de las veces tienen que hacerse como machaquita, diríamos, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cuántas chicas no vemos en la calle y les vemos el cabello antes de verle otras cosas? Bueno, yo volteo a ver el cabello, pero la verdad... ¿Qué te dedicas a eso? Sí, 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 pero veo cosas que hay veces que no nos gustan. Ustedes mismas batallan mucho para desenredarlo. Ustedes mismas sufren por su cabello. Les vamos a regalar unos tratamientos esta semana a dos personas. Dos tratamientos que incluyen así un cuidado intensivo de cabello. Y la verdad, vamos a hacer algo fabuloso con las personas que vayan. Aparte que les daríamos dos cortes de cabello a una a cada persona que sea. Muy bien, Héctor. Es muy dadivoso. ¿Eso les gusta? Así estamos, casi estamos en septiembre, la verdad. Y viene la semana de la moda, vamos a hablar de muchas cosas más. Tenemos muchas notas muy interesantes para el mes que viene, la verdad. En este clima que hemos estado teniendo, húmedo, que tenemos a veces el frizz puede salir, ¿qué tipo de cuidados podemos tener para nuestro cabello en este tipo de clima? Más que nada, ya de por sí, está muy seco el ambiente. Tenemos que usar champús que le den acidez al cabello. Tenemos que usar, la verdad, los champús que venden en las tiendas comerciales, no se los recomiendo, ¿eh? No se los funciona. No, 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 no. Es detergente, es algo que no es bueno para el cabello. Entonces nos recomiendas que compremos champú en salones. Solamente, sí, champús recomendados por estilistas, champús que tengan un respaldo fuerte, alguna compañía importante. Otra cosa, la verdad, o sea, hay miles de productos y algunos no tan caros, ¿eh? Entonces tú nos puedes asesorar qué producto necesitamos para qué tipo de cabello. Por ejemplo, yo tengo muy delgaditito el cabello y se cae, pero parece que mañana me voy a quedar calva ya. Gracias a Dios no ha pasado, pero para ese tipo de personas... Hoy te lo vamos a solucionar. Tú sabes que hoy te vamos a solucionar tu problema. Sálvame. Y te vamos a hacer algo muy, muy padre, la verdad, muy nice. Y hablando de nice, fíjense que tenemos un chico bien guapo aquí. Aquí está nuestro amigo Jonathan, que él, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo lo ves? Vamos a matarlo. No, 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 no. Con él vamos a hacer un cambio de imagen también. Vamos a buscar una imagen un poquito más formal para él, porque luego van a saber algo de él. Pero vamos, esta semana, para que vean que no nada, vamos a hacer más cambios en mujeres. Vamos a hacer algo muy suave en su cabellera, la verdad. Claro, hombres también pueden... No estamos diciendo que Jonathan se vea mal. Está, tiene muy buena... Está muy guapetón, la verdad. Pero tal vez el peinado lo pudiera hacer verse un poquito más grande porque se ve chiquito. ¿Cuántos niños tienes? Vean, pues, es que está chiquito, 23. Bueno, vamos a hacerlo más grande. No lo vamos a hacer más grande, vamos a hacer algo muy suave que él pueda jugar con el cabello y que se pueda ver un poquito más formal también. Claro, así que ya lo saben. Véanlo bien, porque cuando lo vuelvan a ver, lo van a amar de lo guapo que va a quedar en las manos de Héctor Osula. Ahora sí, pero Héctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos estos tips del cabello. Gracias a ustedes. ¿Alguno más que se te haya ido? No, 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 por el momento no. Muy bien, perfecto. Pues ahora sí vamos con los años maravillosos con Javier, que ya nos está esperando del otro lado para platicarnos qué hay el día de hoy. Vamos conmigo.